Bueno, un saludo a todos, un placer para mí estar con ustedes esta tarde y gracias por venir a recibirnos. Estoy muy contenta de estar en Chile y de adorar al Señor junto a tantas personas, mañana a tantas mujeres. Y la expectativa que traigo es de un llamado que siento en mi corazón es más fuerte que nunca y es el llamado a la iglesia, a la conexión con el Señor de nuevo. Creo que estamos viviendo tiempos de muchas actividades, tiempos de muchas canciones, tiempos de donde no nos hace falta nada, ¿verdad? Tenemos todo, pero a la misma vez siento que carece lo que es la profundidad en lo que es la relación con Dios. Creo que la gente va a los eventos a buscar llenarse de algo, pero no tienen ellos mismos la profundidad y la conexión con Dios diariamente. Así que yo siento que mañana el llamado es a atraer la gente a lo que es la verdadera relación con Dios. La adoración es más que estar en un escenario, que cantar canciones que hablen de Dios, que cantar canciones que hablen del Espíritu Santo. La adoración es un estilo de vida, pero muchas veces la gente experimenta tiempos de gloria, tiempos de alabanza, pero no saben cómo trasladar eso a su vida diaria, a su vida cotidiana. Y yo pienso que es la única manera en la que podemos ser verdaderos representantes de Cristo en la tierra cuando sabemos vivir una vida rendida al Señor en nuestro diario vivir. Y creo que ese es el llamado y el peso que traigo en mí, y no solo para Chile, sino en los eventos que tenemos en este tiempo. Un llamado a regresar a lo que es la verdadera intimidad y búsqueda de la presencia de Dios. La segunda pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Molina y soy del canal No Te Detengas TV. Mi pregunta va dirigida de la siguiente manera. Tú has viajado por diferentes países del mundo y Latinoamérica y me gustaría saber cómo ves la nueva generación de mujeres que se está levantando y qué cambios en los propósitos que hay en cuanto a la mujer en la iglesia hoy en día, la participación que están teniendo las mujeres en general. Bueno, yo escuché a un hombre muy sabio decir una vez que si él quiere que algo ocurra, él busca un grupo de mujeres y las pone a cargo. Él dice, las mujeres saben estremecer el cielo y también el infierno. Y yo creo que Dios cuenta mucho con la mujer a la hora de cualquier tipo de movimiento y en este tiempo las mujeres pues están siendo levantadas para revolucionar en muchísimas áreas. Ya no solo somos las mejores mamás, las mejores esposas, las mejores amas de casa, pero también tenemos mucho, mucho más que dar. Así que creo que hay una nueva generación de mujeres valientes, de mujeres seguras de sí mismas y no solo seguras a nivel de pretensión o a nivel de creo ser lo mejor, sino mujeres ancladas en su identidad en Dios, que es lo principal. Si tú estás anclado y sabes quién eres, te levantas con autoridad, pero a la misma vez con humildad, porque sabes que lo que tienes no fuiste tú misma que te lo diste, sino que Dios te entregó todos esos talentos, dones y habilidades y apuesto en ti la gracia y el favor. Así que nos levantamos valientes, fuertes, seguras, pero también dependientes de la ayuda de Dios. Y siento que el futuro de la mujer se ve muy brillante. Pero quiero decir a cualquier persona, a cualquier chica que me esté viendo, que el éxito principal de una mujer, una mujer cristiana es saber que somos valiosas a los ojos de Dios, que somos importantes, pero que nunca se nos olvide vivir siempre dependiente de Él, conectadas al Espíritu Santo para su guía en absolutamente todo. Y créeme que ese es el mayor éxito. Cuando andamos escuchando la voz de Dios, su dirección en todo, nada nos puede detener y las puertas se abren en medio nuestro. Vamos con el tercer medio que nos acompaña el día de hoy. Hola Lili, ¿cómo estás? Por aquí Lucena Ortega de Televisión Nacional Evangélica. Muchas gracias por estar acompañándonos también en nuestro país. La siguiente pregunta es, ¿cómo fue el tiempo de pandemia? ¿Qué lección sacaste en todo este tiempo que estuvimos en cuarentena? Bueno, tengo que decir que lo disfruté mucho. Se oye feo, pero a pesar de que fue un tiempo de mucha incertidumbre, ¿verdad? Yo creo que también fue una manera de Dios llamar nuestra atención. Tuvimos que pausar y en ese tiempo de pausa, como que salió a la superficie lo que había dentro de nosotros. Si nuestro interior estaba débil, pues íbamos a estar todos tambaleados, nerviosos, asustados, preocupados. Pero ese tiempo de pausa nos permitió como evaluar muchas cosas. Y en mi vida fue de muchísima bendición. A mí me sirvió para conectar con mi familia, para conectar con mucha gente, para servir a mucha gente. Fue un tiempo muy, muy, muy ocupado para mí, pero también pude servir a mucha gente, dar palabras a los que necesitaban, cantarles canciones y música, así a capela. Personas que necesitaban orar por personas, servirles a mis vecinos, mis vecinos servirme a mí. Fue un tiempo de mucha conexión, así que nos dejó lecciones y también nos dio muchas cosas. O sea, tuvimos muchas pérdidas como humanidad, pero a la misma vez siento que si prestamos atención, creo que aprendimos mucho. Vamos con el último medio. Hola, Lili. Somos de Concepción TV, del sur de Chile. Una alegría poder estar compartiendo con ustedes. Quiero hacerte una pregunta. Cuando te hacen la invitación para ser parte de este evento que lleva como título Mujer Valiente, ¿qué produce en tu corazón este lema tan bonito? Wow. Primeramente, cuando a mí me invitan para liderar un grupo de mujeres, me emociono un montón porque en tantos años que llevo, más de 22 años que llevo haciendo esto, los ambientes donde las mujeres estamos todas juntas es algo electrizante, es algo hermoso. Y obviamente me emocionó eso. Pero a la misma vez, dije, wow, me están invitando porque creen que soy valiente o porque las mujeres que van necesitan escuchar una palabra o qué. Pero dije, bueno, creo que todas las que vamos a estar presentes en aquel lugar hemos pasado diferentes situaciones en la vida. Buenas, malas, hemos vivido, hemos crecido, hemos aprendido. Y creo que en el ambiente que vamos a tener de alabanza, de exaltación, vamos a poder como intercambiar esa energía, esos sentimientos que nos hacen mujeres, mujeres fuertes, que nos hacen mujeres sobrevivientes y determinadas. Así que es mucha la emoción que tengo de poder cantar con las mujeres de Chile. ¿Cómo estás, Lili? Hola. Habla Eugenio Silva, de Hermanda Jota. Quisiera hacer una pregunta. Dentro de las mujeres valientes de la Biblia y de las matriarcas y de todas aquellas que de alguna manera forjaron gran parte de la historia y de la mano de Dios en lo que es el Pentateuco, ¿cuál de ellas sientes tú que te ha tocado? Esther, Lía, Raph, Sara, María, Miriam. ¿Cuál de ellas de alguna manera para ti tiene algún significado especial? Tengo que decir María y Esther. Son de las primeras que me llegan a la mente. O sea, el desafío de María, uy, o sea, fue uno de los más grandes. Y Esther, su valentía y su seguridad me impactan mucho. Pero ellas dos. Maravilloso. Y por último, te quisiera solicitar, porque dentro de la gente que nos está viendo hoy día por nuestras redes sociales, hay mucha gente también de la comunidad judía de Chile que está aprendiendo y conociendo un poco más de cerca lo que es el mundo cristiano evangélico. Y me gustaría, si les pudieras enviar un mensaje, invitándolas también a ser parte de este gran evento y también de llevar el emblema de Mujer Valiente. Bueno, un saludo especial a todas esas mujeres. Tengo que decir que aprendí algo cuando fui a Israel y es que mi apellido es judío. Toda la vida crecí, pues mi abuelo era inglés y toda la vida crecí sabiendo que éramos descendientes ingleses y todo eso. Pero cuando fui a Israel, así como que todos me abrazaban con, ay, eres familia, eres familia. Así que soy familia de ustedes. Soy hermana y es un placer para mí dirigirme a todas ustedes y quiero invitarlas a que sean parte de lo que vamos a tener mañana. Sé que van a salir refrescadas, van a salir nuevas con una perspectiva diferente de la vida. Y así que las invito a que sean parte de un tiempo inolvidable. Bueno, así vamos concluyendo la conferencia de prensa con Lili Gutmann y agradecemos profundamente este tiempo que has tenido junto a nosotros, poder conversar con los distintos medios que están expectantes de lo que va a ser el día de mañana. Muchas gracias a ustedes.